Los ducas de Sussex emprenden acciones legales contra la prensa sensacionalista en el Reino Unido. El príncipe Harry argumenta que su esposa, Meghan Markle, es víctima de campañas despiadadas por sus polémicas relaciones familiares. Este escándalo nace luego de que el periódico The May On Sunday publicara una carta privada de Markle para su padre. Meghan enfrenta judicialmente al medio por mal uso de información privada, infracción de derechos de autor y violación de la Ley de Protección de Datos. La familia teme que se repita la historia de la difunta Lady Di.